Bien, buenos días. Tal y como fuera acordado el día de ayer, vamos a dar inicio al trabajo de esta mañana con las preguntas. Así que los micrófonos están ahí. Voy a tomar una tanda de tres preguntas, luego la profesora responderá y así haremos un par de ellas. Hola, buenos días. Diana, la pregunta que yo quise hacerle tiene que ver con la caracterización de la clínica a partir de la formalización de la noción de objeto que ayer nos presentaba. ¿Cómo? ¿Se escucha bien? Me interesa preguntarle por cómo usted caracterizaría la clínica que se deduce de la formalización de la noción de objeto que ayer nos presenta. Pensando que... ...el análisis lacaniano, que algunos llaman hoy post-lacaniano, por ejemplo en la orientación mileriana, hay una caracterización de la clínica en donde uno podría decir que hay una exacerbación, por ejemplo, del corte y de la sesión breve, alguna idea relativa que la clínica tendría que ver con un arreglo. ¿Con un arreglo? Con un arreglo. Es una cuestión que ha estado circulando mucho últimamente. En relación, por ejemplo, con... Lo que se plantea en ese contexto es que en relación, por ejemplo, con el modo de gozar del sujeto, el sujeto tendría que finalmente arreglarse respecto a eso. Pero fundamentalmente lo que me interesa ahí es que se ello caracteriza. Lo que me interesa es preguntarles cómo caracteriza usted la clínica frente a lo que termina transformándose en una especie de estándar o nueva cura tipo. Eso. Buenos días. Yo traje una introducción que la voy a leer, digamos, a proceder de una pregunta muy breve, digamos, que va al final. Contextualizo el asunto. Digo, es posible afirmar, en términos muy generales, que el pensamiento, así, la enseñanza de Lacan, infiere un movimiento inusitado y radical, no sólo con respecto al psicoanálisis mismo, prueba de ello es el movimiento hacia Freud, el retorno, como respecto a sus propios planteamientos. Allí donde habría un movimiento de la melancolía al duelo, por ejemplo, también ingresa para subvertirlo, el momento de la psicosis. Tributario del ideal galileico, todo en psicoanálisis parece moverse. No, no, estás hablando muy rápido y no... Un poco más lento. Más claro. La articulación. ¿Repito? De la voz. Voy a repetir. Es posible afirmar, en términos muy generales, que el pensamiento, así, la enseñanza de Lacan, infiere un movimiento inusitado y radical, no sólo con respecto al psicoanálisis mismo, prueba de ello es el movimiento hacia Freud, del retorno, como también respecto de sus propios planteamientos. Allí donde habría un movimiento de la melancolía al duelo, también ingresa para subvertirlo el momento de la psicosis. Tributario del ideal galileico, todo el psicoanálisis parece moverse. No obstante, la circulación parece detenerse al momento de pensar el objeto. Se puede dudar que la circulación entre valor de uso y valor de cambio pueda obedecer a una parcela estanca. A una parcela estanca. En los Grunt dice, Marx no deja de sorprenderse frente al movimiento del capitalismo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué avalería en Lacan la hipótesis del detenimiento con respecto al objeto sin conceder con ello en un gesto metafísico convencional? Una pregunta más para que la profesora responda. Mi pregunta, al menos eso espero, es un poco más sencilla. Y tiene que ver con algo que dijo usted ayer. Usted señaló entre los antecedentes para su trabajo conceptual sobre la noción de objeto en Lacan, tres textos freudianos, entre varios que los destacó. Entre ellos el texto sobre la negación. Este texto por parte de la tradición psicoanalítica ha sido o desconsiderado o considerado un texto extravagante o exótico o irrelevante. Digo por parte de la tradición psicoanalítica. Parece claramente que usted no se inscribe en esa tradición. Perdón, no me inscribo desde la época en que era kleiniana. ¿Perdón? Antes de ser lacaniana, yo fui kleiniana y freudiana. Y ese texto para mí me dice que siempre es fundamental, independientemente de Lacan. Perfecto. Entonces... Claro. Sin embargo, en algunas lecturas del psicoanálisis no se encontraría entre los textos así llamados canónicos. Y a mí me gustaría que usted pudiera, quizás, más allá del comentario de Lacan sobre la intervención de Lagash, a la que probablemente se esté refiriendo, pudiera usted resaltar la relevancia que usted le otorga a ese texto para pensar no solamente el problema del objeto en Lacan, sino que en general la relación entre la obra freudiana y la lectura que Lacan realiza de esa obra. Antes de que la profesora responda, para la gente que está ubicada arriba, hay algunos lugares acá abajo. Por favor, si pueden pasar. Diana. Bueno, voy a tomar el orden en que me las hicieron. Bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre la clínica, yo tengo una posición tomada muy clara. No hay una clínica del goce que se oponga a la clínica del deseo. Esa es una deformación, a mi gusto. El problema del psicoanálisis es cómo se articulan deseo y goce. Deseo y pulsión. No la primacía de uno sobre el otro. Olvidar la dimensión del deseo en la clínica es repetir el movimiento que se hizo con Freud. Es decir, decir, vale a partir del yo y el ello y todo lo anterior no tiene relevancia. Lacan, hasta en un texto muy tardío, como textos de los años 70, ya sea la tolandradicho o las conferencias en Ginebra sobre el niño, vuelve a insistir en su concepto de deseo. Lo da por supuesto, lo da por ganado, como hace muchas veces Freud. Entonces, para mí no hay una clínica del deseo y una clínica del goce, sino el problema es cómo se articulan deseo y goce en cada uno de nosotros. Al revés. La clínica del goce marca el punto en que hay una resistencia al deseo. Diría que clínicamente esto implica una cierta regresión porque uno ve una cierta lectura del goce casi naturalizado, casi animalizado. y yo soy muy desconfiada de ese tipo de reduccionismo. Por un lado. Diría, en segundo término, que Lacan, respecto al tiempo, nos dio la libertad de poder hacer una sesión corta o larga. Lo que nos dijo es no seguían por el cronómetro del reloj. Sino por el propio del movimiento de cada sujeto. Y ese movimiento a veces me dice que la sesión puede ser corta o larga. O incluso más larga de una hora. No sé si queda claro. Para mí Lacan implica la libertad respecto de eso. No la obligación de una nueva ortodoxia de cinco minutos. Yo soy desconfiada de las ortodoxias. No me gustan. Entonces diría que caso por caso vale un tiempo diferente. Pero no hay una respuesta general. No sé si esto contesta lo que usted me preguntaba. Yo no estoy de acuerdo en que el psicoanálisis tenga que ser siempre de 45, de 5, de lo que sea. creo que tiene que ser a medida de cada sujeto. Y doy un ejemplo si me disculpan banal. El psicoanálisis no es preta por té. Es alta costura. hecho para cada sujeto. Cualquier ortodoxia es un preta por té que uno saca y se lo compra. Yo estoy en contra de eso. No me importa si me ven como ortodoxa o como no o como sea. Y Lacan quizás nos dio la libertad. Habló con cierto fundamento de eso porque recuerdo haberle contado que cuando yo vivía en Caracas ustedes saben que yo estuve exilada 8 años en Caracas durante la dictadura militar de Argentina en Caracas donde no había tradición de psicoanálisis lograr que alguien llegara puntual era el corte que correspondía. No importaba si la sesión era corta o larga que llegara en punto era tan subversivo del orden venezolano donde todo el mundo está llegando no llega está llegando que Lacan se rey yo le decía mi énfasis estaba en que llegaran a punto llegaran puntual eso era algo que cortaba con la inserción simbólica habitual pero eso depende de los órdenes simbólicos de cada lugar evidentemente era un orden muy diferente al que yo conocía en Buenos Aires pero bueno uno tiene que aprender y eso Lacan también nos lo enseña que hay que respetar los órdenes simbólicos diferenciales de cada uno de los sujetos en juego no sé si esto responde lo que usted me preguntaba fundamental porque Lacan es claro y es una idea que tiene su raíz en la primera persona que lo planteó así que es el analista en posición de objeto la primera persona que lo planteó fue Melanie Klein y Lacan es claro el lugar del analista es el lugar del objeto del objeto ha destinado a caer al final pero su lugar de ninguna manera uno puede dejar de saber que ese es el lugar del analista en el discurso analítico lo cual aclaro porque también esto da lugar a confusión nadie está en el ejercicio del psicoanálisis permanentemente en la posición del discurso analítico sino en lo que se llama la ronda de los discursos es decir bueno esto sería otro tema pero bueno con esto quiero decir que el concepto del analista en posición de objeto sea causa de deseo o ganancia de goce es importantísimo pero Alacán en televisión hace una aclaración fundamental para lo cual usa una alusión al santo de Gracián que dice que hay algo que le está prohibido al analista que es gozar de ese lugar primera aclaración al analista le está prohibido gozar en el ejercicio de su función porque eso interfiere en la dirección de la cura no sé si aclaro es explícito Alacán y por algo lo dice en los años 70 evidentemente también está apreciando algunos efectos no muy claros de lo que él mismo formuló en sus alumnos cuando Alacán hace estas críticas es porque está viendo que algo está pasando ahí entonces él es claro y sostiene que el lugar de objeto que le toca al analista es un lugar vaciado de goce y por eso dice el analista imposible de traducir déjavit no hace caridad hace lo contrario a la caridad precisamente porque se despoja del goce no le está permitido gozar y en algunas formulaciones parecería que lo único importante es el goce cuando Alacán quiere un entrebaéntesis del goce para que el sujeto pueda articular deseo y pulsión es decir lograr un equilibrio entre la causa de su deseo y la recuperación de goce donde la recuperación de goce no lo someta no digo que eso no sea importante pero es una dimensión no hay que olvidar las otras en cuanto a la segunda pregunta hay algo que no me quedó muy claro porque justamente el objeto del psicoanálisis Alacán me iba a referir a eso hoy separa lo que él llama la objetalidad que es el objeto en el psicoanálisis de la objetividad el objeto no es el objeto del conocimiento el objeto objetivo de la ciencia no el objeto del psicoanálisis es algo exclusivo del psicoanálisis en su estatuto de causa o de recuperación de goce y si hay algo que lo caracteriza es no ser metafísico más yo diría y le comenté a Alejandro hace un tiempo que con más de un filósofo conocido como por ejemplo Badiou he tenido discusiones preguntándole ¿y usted cómo entiende el objeto en la cara? no lo entienden es decir la filosofía tiene una dificultad profunda para entender ese objeto que es el objeto que descubrimos en el psicoanálisis que es el objeto que Freud vio y que Melanie Klein continuó y Huénico continuó y que otra gente continuó trabajando y que culmina en Lacan lo que es un largo proceso donde uno puede seguir los conceptos como se van articulando en el psicoanálisis y uno puede decir que para la filosofía este lugar del objeto del psicoanálisis es incomprensible no sé si respondo a eso precisamente porque no es un objeto de conocimiento porque es un objeto efecto que a su vez produce efectos ahora vamos a hablar de eso es decir es un efecto del sistema significante un producto del sistema significante que se lee por los regímenes que condicionan uno es vinculado al goce y el otro vinculado al deseo pero se necesitan las dos dimensiones enfatizo y enfatizar el goce y olvidar el deseo es a mi juicio un error grave un error que ya se hizo con Freud donde el capítulo 7 estuvo olvidado mucho tiempo ni hablar de ciertas dimensiones del proyecto a favor del yo y el ello etc si volviendo ahora a la otra pregunta diría que si hay un texto clave aparte de la interpretación de los sueños los chistes etc que Lacan usa en su primera época si hay un texto clave para articular en el cual la negación se incluye es el más allá del principio del placer ese es un texto clave para entender la lectura que hace Lacan de Freud clave si no se tiene claro como una cierta relectura del más allá atraviesa toda la obra de Lacan por ejemplo desde sus primeros trabajos hasta los últimos hay cosas que no entendemos diría que es un texto central en ese contexto la negación interviene la negación aparece muchas veces comentada por Lacan desde el seminario 1 a mucho más adelante y la referencia siempre es ese objeto perdido y nunca vuelto a encontrar ese objeto central esa noción de objeto que ha sido muy descuidada en Freud que es lo que yo trabajo en el primer tomo de mi tesis con mucho detalle es precisamente el que queda desconocido para la mayoría y en la negación hay otra cosa que es muy importante que es algo que Lacan va a usar hasta el cansancio que es un problema de lógica Lacan va a trabajar el problema de las distintas formas lógicas de la negación y cuando por ejemplo en el 15 trabaje la negación en el 14 y el 15 lógica del fantasma y el acto con a partir del cogito cartesiano negado yo no pienso yo no soy la función de la negación para Lacan es central porque marca la humanización él no introduce la falta ¿está claro? la falta de naturalidad sino bueno en fin ¿cómo ven? parece que a alguien lo están festejando pero distrae un poco la negación no funciona pero no sé si queda claro a vos bien exactamente introduce la falta de naturalidad pero no sé si contesto con esto la importancia que Lacan le da a la negación uno puede hacer un seguimiento que yo no voy a hacer ahora evidentemente de todas las formas en que Lacan trabajó la operación de negación y de todas las formas lógicas que usó para trabajarlo e incluso de las formas que usa luego con el nuevo Romeo pero hay un pensar constante del no que obviamente tiene una raíz hegeliana no podemos desconocer la influencia del Hegel de Koyev sobre Lacan pero ojo porque Lacan hace su diferencia con ese Hegel en lo que yo les decía la alienación no es reparable no hay síntesis posible pero todo esto tiene que ver con la negación y ustedes van a ver que en cada seminario a partir de cierta época hay distintas teorías y distintos desarrollos formales sobre la negación no sé de ese contexto entonces la negación es un texto clave para entender algunas de las formulaciones de Lacan bueno no sé si contesté las preguntas que hicieron porque esto implicaría un desarrollo de un seminario sobre las formas de la negación en Lacan no puedo hacerlo aquí pero bueno está escrito lo he escrito en parte en el libro sobre el deseo del psicoanalista por ejemplo pero es fundamental entonces para mí es un texto canónico la negación pero esto antecede a Lacan es curioso las tradiciones en Argentina era un texto con muchísimo peso así que no puedo decir otra cosa bien damos lugar a una tanda más Felipe arriba si se escucha se escucha bien hace un momento usted hizo alusión a la lógica más fuerte usted hizo alusión a la lógica a la lógica hizo alusión a la lógica y en algún momento de su seminario hizo alusión a lo real como la lógica imposible como lo imposible lógico mi pregunta iba a qué tipo de lógica en el sentido de que evidentemente hay una forma de concebir la lógica en Aristóteles por ejemplo que no implica la no contradicción entonces si lo real es un imposible lógico qué tipo de lógica tendría eso real es una lógica modal lo imposible es uno de los modos lógicos lo imposible lo necesario lo contingente Lacan trabaja en los modos lógicos y cuando define al imposible lógico lo define en términos modales por ejemplo lo que no cesa de no escribirse pero recurre Lacan desconstruye parte de la lógica aristotélica usa para ello sobre todo a Frege y en otros momentos a Peirce en otros momentos a los estoicos depende de las circunstancias y construye una lógica particular que es la lógica de la sexuación a partir de algunos desarrollos de Frege pero que también tiene su particularidad en el uso que da Lacan de ella y que implica una desarticulación del cuadrángulo aristotélico y precisamente el problema de la no contradicción ¿Querés saber si podría hacer un poco más de énfasis en la cuestión por ejemplo de la paradoja de Russell o la paradoja de Zenón justamente ponen en juego esa especie de contradicción imposible? Lacan los trabaja largamente y en detalle justamente usa la paradoja para mostrar la imposible unificación del sujeto y el rol constituyente del desconocimiento si ustedes quieren de la mentira en la paradoja del mentiroso para el inconsciente que el inconsciente a veces mintiendo dice la verdad con la forma del disfraz pero es una lógica cercana a lo que plantea Freud trata de profundizar lo que Freud plantea como lógica del inconsciente y evidentemente en ese sentido se aleja y critica a Aristóteles habría que hacer un largo recorrido sería otro seminario donde están las lógicas de la negación y las lógicas que usa Lacan diría que la central de la última época son las lógicas modales porque la lógica modal que remite al subjuntivo es la lógica donde está implicada una cierta forma de subjetividad entonces Lacan hace el largo de explicar nos llevaría a otro como digo otro seminario trabajar las distintas lógicas pero por ejemplo Lacan considera que Freud en su conceptualización de la castración no va más allá de la lógica atributiva aristotélica y precisamente lo que le interesa es ir más allá de la lógica atributiva y estructurar una lógica que va a aparecer finalmente después de un enorme esfuerzo empieza a construirse realmente en el seminario del semblante de un discurso que no fuese semblante que es el seminario 18 y un poquito antes en el 17 hasta llegar a construir una lógica de la sexuación fíjense que es sexuación y no sexualidad que implica una forma donde también existe la posibilidad de un posicionamiento que sería el de la mujer barrada que no toma conjunto de referencia al falo ahí Lacan da un salto enorme respecto de Freud pero bueno ese es otro tema no sé si no puedo hablar de todo a la vez perdón es un tema específico que es el de las lógicas vinculadas a la sexualidad y a la sexuación en Lacan pero es cierto que la lógica de ser o tener el falo es una lógica atributiva aristotélica y Lacan pretende ir mucho más allá de eso y eso lo construye a partir de Frege en las fórmulas de la lógica de la sexuación que aparecen como tal les decía a partir del seminario 18-19 y que son fascinantes en sí y abren una nueva dimensión para pensar una cantidad de problemas del psicoanálisis donde tampoco es lo importante como diría donde también hay que mantener siempre el equilibrio en estas lógicas entre el goce y el deseo si no se olvida y se cae muy fácilmente en una especie de hipóstasis del goce no sé cómo llamarlo idealización del goce cuando en realidad el goce es un obstáculo el problema es como liberarse de esa adhesividad de la que Freud hablaba en relación la fijación la fijación de la líbido en análisis terminable e interminable o en construcciones entonces diría que como ven hay que leer muchas cosas para leer hay que leer hay que leer hay que leer yo ahora voy a hablar un poquito de fregue también porque la causa tiene que ver también en algunos puntos con fregue es complejo lo que nos obliga a leer y no y un error perdón que a mi juicio se hace leyendo a Lacan es creer que Lacan inventa todo Lacan es un experto en tomar prestado lo que pasa es que no lo dice y hay que darse cuenta de donde toma por ejemplo si ustedes toman el seminario de la transferencia con su análisis del banquete muy conocido es una reproducción casi textual de la maestría de la tesis de maestría de Kierkegaard sobre el concepto de ironía en Sócrates no está citado una sola vez pero ustedes leen el texto de Kierkegaard y encuentran frases que dicen no momentito esto lo dijo Lacan no 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 esto lo dijo Kierkegaard a fin del siglo XIX y Lacan lo tomó hay que tener cuidado porque además cuando él dice estoy mirando este texto muchas veces está mirando otro es una cosa que le encanta hacer engañar al auditorio en una especie de pase mágico donde encubre cuál es su verdadera fuente y por ejemplo en el caso del banquete la fuente es Kierkegaard y realmente les aconsejo leer porque es un bellísimo trabajo el concepto de ironía en Sócrates se lee como una novela prácticamente el texto de Kierkegaard y después uno va al texto de Lacan y dice con esto les quiero decir que en Lacan hay que trabajar las referencias no se puede trabajar a Lacan aislado entonces hay que leer las cosas que él sugiere a veces otras que no sugiere pero que uno puede decir que están ahí bueno y hay que desaznarse de muchas cosas más de eso no puedo decir el esfuerzo que hemos hecho muchos es ir dando las fuentes de alguna de estas cosas que a veces son difíciles de determinar una pregunta más no sé si hay acá adelante por favor acá al centro hola profesor buenos días ayer usted habló sobre el objeto contingente contingente entre contingente y el objeto de necesidad y me fue inevitable pensar en el tema de las adicciones y al intentar articular esto también me surgió la pregunta si es que habría alguna relación con lo que usted mencionó ayer sobre el goce o el valor de gozar algo como la cantidad ¿no me queda muy bien claro? el valor de goce o el deseo de valor algo así fue lo que explicó ayer y no me quedó muy claro entonces me gustaría saber yo sé que es un tema amplio pero más o menos cómo se podría articular una lógica o quizá un tránsito de uno al otro eso no me queda claro ¿de el objeto causa al objeto plus? ayer usted habló sobre el objeto contingente ¿el objeto contingente sea causa o plus? pero en relación a las adicciones y el objeto de necesidad o el objeto necesario que habló ayer no, pero perdón lo que yo dije es otra cosa lo que yo dije es que la contingencia del objeto deviene necesario una vez que ocurre la fijación y que es función del análisis desarmar esa necesidad a posteriori no es una necesidad a priori ¿no es cierto? para que el sujeto pueda despegarse de esa necesidad construida que no es primera el objeto de la necesidad biológica es otra cosa estoy hablando de la necesidad lógica no estoy hablando del objeto de la necesidad biológica que para Lacan está perdido como no está perdido para hacer ahora respecto de las adicciones es complejo porque justamente yo diría que una crítica que tengo a lo que se dice sobre la teoría de las adicciones de Lacan es pensarla nada más que desde el goce cuando en realidad el goce de la sustancia X no me importa puede ser objeto o no puede ser objeto puede ser distintas cosas hace obstáculo al deseo y justamente la fijación de goce impide el despliegue del deseo y por lo tanto una salida otra no pegada al goce no sé si le contesto muy generalmente pero a veces uno ve pero a veces uno ve en algunos casos que para el sujeto el objeto droga por llamarlo así en un sentido convencional funciona como algo que le permite moverse salir de una cierta pasividad por ejemplo las drogas tipo coca etcétera digo cosas que yo he observado y en ese caso es curioso pero la droga funciona como un sustituto del deseo del otro faltante no como objeto no sé si me entienden sino como el objeto deseado ser deseado y aparece todo en relación a la droga y a veces uno tiene que correr la droga para ver qué pasa con el deseo del otro no sólo con la adicción en su sentido más ingenuo de la palabra por eso diría que hay adictos no hay una teoría general de la adicción en mi experiencia sino que hay distintas formas de adicciones que son variables y que no hay un modelo único para explicarlas yo creo que ahí hay que ser respetuoso de la clínica y ver qué pasa en cada caso hay casos en que ha sido un problema de goce hay casos en que es una defensa frente al deseo no podría darle una norma general son los problemas del psicoanálisis juramos uno por uno bien no sé si hay una última pregunta para dar inicio al seminario de hoy bien vamos a de este modo entonces vamos a hacer unos cinco minutos una pausa y comenzamos ahora me escuchan se escucha bien bueno voy a seguir con el desarrollo con la articulación entre el objeto A y la función de la causa es decir el objeto A en su articulación con el deseo entonces para retomar algunas cosas uno puede decir que la forma más sencilla de entender al objeto A como causa del deseo ¿no es cierto? es considerar que en tanto causa es antecedente y no consecuente del deseo es decir se encuentra en el antes del deseo y no es su mira su objetivo esto no agota de todas maneras la revisión de la función de la causa tal como la lleva a cabo Lacan y que se articula además con el objeto en particular y tiene un sentido más amplio que ahora vamos a ver me van a disculpar pero vamos a tener que hacer un pequeño recorrido erudito sobre la palabra causa pequeño podría ser mucho más largo que como tal viene del griego donde quería decir acusación o imputación en latín en cambio adquiere el sentido de defensa no de acusación o de imputación pero mantienen siempre el origen o la articulación con lo judicial con el orden de lo jurídico esta etimología mantiene toda su importancia si uno piensa que Lacan en su desarrollo sobre la cosa que está en el seminario 7 antecesora al objeto A como real el desarrollo este sobre la cosa subraya que la cosa esa famosa cosa que parece sacar de Heidegger y saca parcialmente de Heidegger pero no solo de Heidegger sino también del proyecto freudiano Lacan señala que la cosa deriva etimológicamente del latín causa entonces la reflexión lacaniana sobre la cosa es también una reflexión sobre la causa ahora bien Lacan le consagra a la función de la causa un examen detallado incluso se refiere en muchos momentos a ella en relación al objeto A pero en un texto posterior que es la versión escrita de la primera clase del seminario 13 el objeto del psicoanálisis que se publicó que están los escritos como la ciencia y la verdad Lacan discute allí el problema de la causa que retoma algo que ya estaba en uno de sus primeros artículos anteriores incluso incluso en lo que en la organización de los escritos figura como nuestros antecedentes que es el artículo de comentarios sobre la causalidad psíquica en esa primera época Lacan define fíjense que interesante la causa psíquica como la identificación especular y su objeto ahora la reflexión sobre la causa como pueden apreciar desde el inicio tiene que ver con una reflexión sobre el objeto el desarrollo más amplio que antecede al de los escritos está en el seminario de la angustia antes de la ciencia y la verdad evidentemente especialmente les doy las fechas porque lo pueden buscar las lecciones del 8 de mayo y del 12 y 19 de junio de 1963 y aquí es donde Lacan introduce la diferencia entre objetalidad y objetividad la objetividad es el correlato de una razón pura en el sentido kantiano que se articula en un formalismo lógico y la objetalidad en cambio es el concepto propio del objeto introducido por el psicoanálisis y acá hay que seguir los matices de lo que Lacan dice que no son fáciles porque Lacan sostiene que este objeto es correlativo de un patos con TH en el sentido en el sentido de lo patológico kantiano de lo que tiene que ver con una cierta sensación con algo que tiene que ver con el cuerpo y que se opone a las intuiciones de la razón pura y llama ese patos propio del objeto un patos del corte ese patos del corte tiene una relación muy particular con la objetividad ¿no es cierto? no es lo mismo porque hay una relación entre objetividad y objetalidad que entraña el desarrollo de una crítica de la teoría del conocimiento y la metafísica que la acompaña Lacan plantea que la función de la causa fue largamente discutida y reducida progresivamente por la ciencia moderna hasta casi desaparecer sin embargo dice Lacan la causa resiste y pese a todo insiste y aparece como necesaria para el ser que habla la función que ha sido poco a poco excluida dejada fuera del campo de la ciencia a medida que esta y su legalidad se establecen progresivamente demuestra de todos modos que la causa y su función tienen un carácter irrefutable e irreductible a la crítica y al desarrollo de la ciencia y que este carácter irreductible e irrefutable de la función de la causa es idéntico a esa parte de nosotros mismos de nuestra carne dice Lacan que permanece prisionera de la máquina formal del significante Lacan ilustra esto aludiendo al objeto A como la libra de carne la obviamente la referencia ¿no es cierto? es a Shakespeare al mercader de Venecia donde la deuda debe ser pagada realmente con la carne al menos es lo que Shiloh pretende incluso esta comparación que utilizaba ya Lacan lo había hecho también en relación al falo en la medida en que este también es un objeto privilegiado tomado por la maquinaria formal del significante la función de la causa entonces para Lacan es irreductible porque es idéntica a esa parte de nuestra carne capturada por el significante sin esa función de la carne tomada por el significante por el formalismo lógico la objetividad no podría existir entonces observen ustedes para Lacan la constitución del objeto como causa es condición para que haya objetividad no sé si queda claro la objetividad depende de la existencia del objeto como causa del ser es un desarrollo que aquel que no lo tiene tendrá dificultades de establecer este formalismo lógico en el cual estamos presos como un trozo carnal está arrancado de nuestro cuerpo y es inseparable de lo que Lacan llama un patos con TH patológico de padecer del corte ahora bien este elemento capturado por el patos del corte por el significante no puede ser reducido ese objeto es el objeto perdido como ya dije que funda la función de la causa y Lacan nos dice que se pierde siempre en la angustia en el seminario de la angustia en los diferentes niveles de la experiencia corporal donde el corte puede producirse ese objeto es el sustrato y el soporte auténtico de esta función ineliminable pese a la reducción formal que se puede obtener en la ciencia contemporánea se puede que la 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 la